Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver el grabador, el firmware del grabador de la marca Dawa. Las principales funciones que vienen en los grabadores serie X. Muchas veces nosotros queremos hacer unas modificaciones y no sabemos dónde está dentro del firmware del grabador. Entonces, les comparto mi número de mi teléfono. Si tienen alguna consulta o duda y está en mi alcance, con gusto les podré contestar. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Si necesitan una visita técnica o una asesoría, me pueden escribir por el WhatsApp. El objetivo de este video es determinar la ubicación de las principales funciones dentro del firmware del grabador. ¿Cómo qué funciones? ¿Cómo seleccionar entre NTFS o PAL? ¿En qué ruta está? Cambiar fecha y hora. El reinicio automático. Desactivar o activar el reinicio automático. Apagar o encender el ventilador. Nosotros sabemos que los grabadores de serie X vienen con un ventilador. Y a algunos clientes les molesta el ruido porque está en la habitación o cerca de ellos y quieren desactivar o apagar el ventilador. Actualización automática del firmware. Algunas veces las actualizaciones tienen problemas. Hay algunos técnicos que no prefieren dejarla desactivada. Sobreescribir y detener la grabación. Esto quiere decir que vas a grabar los 30 días, los 15 días y cuando ya se llene el disque duro, ya no graba. Verificar si el grabador está en línea. Esta es una pregunta que me saben hacer por el WhatsApp. Y yo les contesto y les digo verifica que el grabador está en línea. Significa que está asignado una dirección IP dentro del segmento del router y tiene salida al internet. Cambiar la resolución del grabador. Ese es otro que siempre me preguntan. ¿Dónde encuentro para poder cambiar la resolución? Ya que algunos grabadores de la marca Dawa serie X vinieron configurados para equipos, ya sean televisores o monitores de 1080 de 2 megapíxeles. Entonces tú cuando le conectabas un monitor normal que es de 1 o 1.3 megapíxeles, no mostraba imagen. Canal 0. ¿Cómo activar o dónde está el canal 0? El canal 0 es una ventana donde va a incluir todos los canales para ahorrar ancho de banda. Creación de usuarios y desactivación de los pitidos. Cuando el disco duro se daña, tienes conflictos en IP, cualquier tipo de anomalía, el grabador da pitidos. Entonces, entrando en sí, dentro de administración tengo algunas opciones. También tengo algunas opciones como que fueran unos atajos. Dentro de administración yo me puedo ir a sistema y en sistema lo que puedo modificar es aquí. Puedo poner el nombre del dispositivo, pero aquí va NTSC, que es el formato para América y Estados Unidos. Perdón, es Sudamérica y Estados Unidos. Y PAL lo que correspondería es a Europa. Si tenemos la fecha y hora, también yo la puedo modificar con GTM5, que estoy aquí en Ecuador. Puedes poner la fecha y la hora. En el mantenimiento, en mantenimiento, tú vas a decir que si se reinicia o no se reinicia el grabador. Por lo general viene para el día martes a las 2 de la mañana, pero puedes decir que no se reinicie nunca el grabador. Actualización. Dentro del sistema mismo podemos que tenemos general, tenemos mantenimiento, tenemos actualización. Si tienes activo de color celeste, significa que sí va a hacer ese proceso de autochequear. Constantemente va a estar verificando si hay una nueva actualización del firmware para descargársela. O puedes también actualizarlo de forma manual. Si tú lo desactivas, él ya no va a ir a buscar las actualizaciones. En storage, vamos a tener lo que es, significa todo lo relacionado al disco duro, principalmente. Tienes en configuración básica si puedes detener grabación o puedes sobreescribir la grabación. En red, en P2P, esto es lo que yo les comento a las personas, una que me les digo, verifica que esté activo. Primero, aquí tú lo activas, el P2P, colocando en celeste y aquí te dice en línea. En línea significa que sí tienes salida al internet para poder verlos en los equipos móviles o en las computadoras. En visión, en visión, muchas veces en la pantalla del firmware tienes dos bolitas de color blanca, que significa pantalla 1 y pantalla 2, dentro de visión, vas a poder seleccionar la resolución 720, 1.3 y 2 megapíxeles. Entonces, aquí tú lo vas a poder cambiar. Por ejemplo, si te compras un monitor, un televisor 4K, es mejor que le pongas 2 megapíxeles. Si tienes un televisor 2 megapíxeles, ponle 2 megapíxeles. Si tienes un monitor de los antiguos y le vas a poner 2 megapíxeles, él no va a poder visualizarla. Cero Channel es un canal que vas a tener disponible en el celular para poder ver todas las cámaras de una sola, para ahorrar ancho de banda. En cuenta puedes crear el usuario, puedes crear el usuario, modificar el usuario, cambiar las propiedades al usuario. En alarma vas a tener anormalidad. Si el disco duro se te daña, está constantemente pintando pip, 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 pip. El grabador significa que tiene algún tipo de problema y es todos los minutos y todas las horas. Entonces, si lo quieres hasta que soluciones el problema, lo puedes desactivar. ¿Dónde te vas? A alarma, a normalidad y le dejas como está en este momento, en gris. En gris significa que está desactivado. Si está en azul, significa que está activo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video tutorial rápido y las principales funciones que uno no se acuerda cuando tiene que utilizarlas. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. No se olviden de visitar mis dos sitios web donde pueden encontrar firmware, herramientas de redes, del hardware, etc.